Free Fire y AAA ya es una realidad, y bueno, esta colaboración que viene pues está bastante cargada y sin duda me atrevo a decir que puede ser una de las mejores colaboraciones que ha tenido Free Fire en estos tiempos Para empezar con esta locura, pues en orden nos encontramos con el paquete Aereo Stark el cual en la vida real es un personaje por supuesto bastante conocido en el mundo de las luchas libres profesionales Debo destacar que el nivel de detalles en base al traje original del personaje pues sí se asemeja bastante al original por lo cual hay que reconocer el buen trabajo por parte de Garena en este skin Bastante original y lo importante es que no veo que haya sido reciclada de alguna otra skin Bueno, esperemos y no sea reciclada mi hermano porque que yo sepa no se ve nada Como siguiente en la lista nos encontramos con una máscara llamada Psycho Clown Por supuesto, otra máscara referencia a las luchas libres profesionales La cual pertenece a su personaje que bueno ya lo dije se llama Psycho Clown El cual pues como pueden observar tiene este estilo particular en sus máscaras Y que en este skin pues se asemeja bastante también y resalta demasiado Una máscara bastante épica la verdad La cual el usarla genera ese pequeño respeto al enemigo Una máscara bastante simpática y oscura se podría decir De forma rápida nos encontramos con una mochila la cual pasaría a llamarse Refugio Dracónico Donde podemos observar sus tres estilos distintos y bastante épicos también Ahora, algo que muchos van a estar contentos de que llegue serían los puños de fuego Los famosos puños que tanto desea la gente Y para esta ocasión pues nos encontramos con unos puños llamados en llamas Y por supuesto al estilo como de lucha libre también Siendo sincero me gustan Lo único que no destaco o no comparto es el que tienen un sonido tosco Que a la larga pues llega a molestar En esta parte nos encontramos con el paquete La Parca Otra skin referencia a un personaje de lucha libre profesional El cual lleva bastantes años en esta industria En cuestión de detalle pues podemos observar que cuidan bastante los detalles Ya sea desde el estilo del esqueleto en general Hasta ciertos detalles de pintura en su cara y bueno prendas también Un skin que si bien no es la mejor de todas Da mucha curiosidad al tenerla dentro del juego Este skin como que si la he visto en otros trajes de Free Fire Por ende pues parece que fuera reciclada Para quienes no sepan en este caso como yo Este traje que están viendo en pantalla pues es una conmemoración A un personaje profesional de lucha libre Que bueno ya no está con nosotros en este mundo Dato curioso que la verdad no me lo sabía hasta el momento en el que estaba editando este video De forma rápida deseo nombrar la skin de nuestra nueva mascota La cual cuenta con una máscara estilo lucha y por supuesto el cinturón de campeón Esto que ven ahora sin duda es una locura completa La pared glue que hace referencia al luchador profesional Venum El estilo de esta pared glue la vuelve impactante a la vista Ya que tiene un efecto el cual pues da a pensar que estuviera en 3D o algo por el estilo Tanto en su parte frontal como en su parte trasera Los colores y el diseño hacen que esta pared glue deslumbre mucho en las partidas Pues la verdad está bastante buena Y por último un emote el cual por supuesto no debía de faltar en esta colaboración Ya que hay tantas referencias las cuales podían haberse utilizado Y para esta ocasión pues una vieja y confiable claro que sí El emote silla voladora El cual es bastante bueno ya que agarra una silla del piso Y da la referencia de estar golpeando a todo el que se le acerque Al puro estilo de estas luchas libres profesionales ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustaron los trajes de colaboración? Y si es así pues dime cuál de todos estos objetos desearías tener y por qué No olviden que si desean alguno de estos trajes pues próximamente en mis directos de Buya Podré estar sorteando algunos Los espero papichulos Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias